Estimados y apreciados estudiantes, me place hacer el día de hoy con ustedes la siguiente práctica. Mi nombre es Alejandro Mayorga, soy docente del programa de Ingeniería Química y en este momento vamos a trabajar en la parte de Química Analítica, la práctica de determinación de iones cloruro por el método de Mohr. Es muy importante determinar la concentración de sal en muchos alimentos, en el agua y en otros materiales, ya que la sal le imprime características organoléctricas y funcionales a muchos de estos materiales. Entonces hay varias metodologías para hacerlo, una de esas es la de Volwar, la de Mohr y hay unas electroquímicas. En este momento vamos a hacer la parte de Mohr. La parte de Mohr básicamente lo que hace es que vamos a determinar la sal contenida en los materiales que pueden ser líquidos o sólidos a través de una titulación con nitrato de plata. En esa medida vamos a requerir un indicador. El indicador es el cromato de potasio y también vamos a requerir controlar el pH. ¿Por qué? Porque a medida que se va titulando con nitrato de plata se genera un cloruro de plata el cual se precipita y da un determinado color. Si se tiene un pH bajo, menor a 6.5, vamos a observar que la concentración de cromato va a ser baja, por lo tanto no se va a formar el precipitado que va a dar el color rojo ladrillo. Este se da porque el exceso de plata va a reaccionar con el cromato formando el cromato de plata que da ese color. Inicialmente vamos a observar que el cromato es amarillo, entonces vamos a observar un color amarillo al inicio, pero una vez finalice la titulación, se llega al punto de equilibrio, vamos a tener un color rojo ladrillo. Si tenemos un pH por encima de 10.3 vamos a generar muchos hidróxidos de plata, los cuales se van a precipitar también junto con los aluros y eso va a generar que no se pueda hacer bien la determinación. Entonces es muy importante poder controlar el pH que tiene que estar en ese rango de 6.5 a 10.3. ¿Cómo lo controlamos? Lo controlamos con bicarbonato de sodio o carbonato ácido de sodio, el cual estará saturado en la muestra. En esa medida entonces los materiales que vamos a emplear en esta práctica son, entonces como reactivos vamos a tener agua destilada, vamos a tener sal, vamos a tener nitrato de plata, vamos a tener bicarbonato de sodio y vamos a tener el cromato de potasio. Y vamos a tomar acá unos pasabocas, unos snacks, los cuales vamos a ver qué contenido de sal tienen y vamos a contrastar respecto al rótulo de este alimento. Como materiales vamos a tener básicamente muchos de vidrio, el principal acá va a ser nuestra bureta que nos va a permitir hacer la titulación, unos el Hermeyer, unos vasos de precipitados, un balón para preparar nuestra muestra, un vidrio de reloj y nuestro mortero. Con esos elementos vamos a contar con la ayuda de nuestro colaborador Milton Cáceres, el cual nos va a permitir desarrollar toda esta práctica. Bueno, nuestro procedimiento consta básicamente de tres pasos. En el primer paso vamos a hacer la estandarización de la solución de nitrato de plata con la cual vamos a hacer la titulación. Previamente ya se hizo, pero pues se comentará cómo es. Se toman 17 miligramos de cloruro de sodio, o sea de sal común, se diluyen en 30 mililitros de agua, agregamos 0.5 gramos de bicarbonato de sodio y un mililitro de cromato de potasio. Esto que está acá se va a titular con el nitrato de plata que ya está en esta bureta y se hizo la determinación en la titulación, no olviden cambiando del color amarillo al color rojo ladrillo y eso nos dio un valor de concentración que nos puede mostrar acá Milton, de 0.014 molar más o menos. Nuestro segundo paso tiene que ver con la valoración de un blanco y nuestro tercer y último paso tiene que ver ya con la valoración de nuestro problema que es la determinación de la sal en esos pasabocas. Entonces vamos a proceder a realizar nuestro segundo paso. Entonces Milton nos va a ayudar a determinar los cloruros en un blanco. Entonces para ese blanco vamos a tomar 25 mililitros de agua, vamos a adicionar 0.5 gramos de carbonato ácido de sodio y un mililitro de cromato de potasio. Todo lo metemos dentro del Erler-Meyer. Entonces no olviden, en la bureta tenemos nuestro nitrato de plata con la concentración que hemos determinado en la estandarización, que es muy importante. No olviden que ustedes acá tienen que medir el cambio de volumen o qué volumen se usó de nitrato de plata en esta titulación. Acabamos de adicionar el cromato de potasio que da el color amarillo característico y procedemos a mezclar para iniciar la titulación. Entonces no olviden nuestro punto inicial de volumen y nuestro punto final de volumen. Entonces Milton procederá a hacer la titulación lentamente y agitando el Erler-Meyer. No olviden que tenemos que observar el color pardo o rojo ladrillo que se mantenga. Cuando se mantiene ese color es que logramos el punto final de la titulación. Desaparece. Entonces tenemos que ir agregando lentamente e ir mezclando hasta llegar al punto final de la titulación. El objetivo del blanco es que ustedes puedan observar el punto inicial del color amarillo y el punto final, para poder hacerlo en la muestra problema, que son nuestras pasabocas. Entonces ustedes se dan cuenta, va tornándose cada vez más el color rojo ladrillo y cuando se mantenga es que logramos finalizar la determinación. Ya Milton está cerca de lograr el punto, como pueden ver, ya se mantiene el color. Entonces ya cuando el color se mantiene es que podemos definir que hemos terminado el blanco, la valoración del blanco. Por favor no olviden mirar el volumen inicial y el volumen final. Y ese cambio de volumen fue el volumen gastado de nitrato de plata. Volumen inicial y volumen final. ¿Listo? Y la concentración de ese nitrato de plata que ya les mostramos anteriormente. Con esos datos y con el volumen inicial que teníamos, podemos determinar la concentración de iones color duro que tenía nuestro blanco. Básicamente eran los que tenían el agua destilada. Ahí finalizamos nuestro segundo paso y vamos a proceder a nuestro tercer paso. Bueno, vamos a proceder a la balanza analítica para pesar tanto la cantidad de bicarbonato de sodio, que son 0.5 gramos. Muy bien que esta balanza tiene cuatro decimales de gramos, o sea, una décima de miligramos. Entonces vamos a pesar. Esto no tiene que ser exacto, este pesaje. Milton está tarando la balanza para en el vidrio de reloj colocar los 0.5 gramos de bicarbonato. Esto no tiene que ser exacto, pero no es bien que el papel del bicarbonato es el de regular el pH, que tiene que estar entre 6.5 y 10.3. Una vez tenemos pesado el bicarbonato, podemos proceder a hacer el pesaje de nuestra muestra. Entonces la muestra se va a preparar. Entonces tomamos un snack, alrededor de un snack, para obtener más o menos 0.5 gramos de snack. Sí, esto tampoco tiene que ser exacto este peso, porque en realidad esto lo vamos a usar es para hacer la tituración y el macerado. Entonces pensamos ese snack, ese 0.5 gramos, lo llevamos después al mortero y procedemos a hacer la trituración para que queden partículas muy, muy finas. Entonces Milton nos está colaborando en esta operación y ya cuando tenemos muy fino el snack tenemos que pesar 0.1 gramo o 100 miligramos. Cuando tengamos eso, eso que está ahí, ese peso por favor, lo vamos a registrar, es importante. La manera posible que sea lo más exacto, pero no tiene que, se puede pasar un poquito o tener un poco menos. No hay problema, el problema es anotar ese peso, tenerlo registrado, porque con eso vamos a hacer nuestros cálculos. Nuestros cálculos consisten básicamente en una relación entre la cantidad de sal que vamos a determinar por el método de MORT, respecto a este peso que estamos acá midiendo con la balanza analítica. Entonces se está pesando el 0.1 gramos de snack triturado. Por favor no olvidemos este dato, es muy importante. O sea, en esta práctica, este dato es importante, la masa de snack molido, así como la concentración de nitrato de plata que obtuvimos en la estandarización y los volúmenes que vamos a gastar enseguida en las titulaciones con nitrato de plata. Con eso podemos determinar la concentración de sal que tiene nuestro snack. Si es efectivamente la que está reportando el fabricante. Bueno, nuestro último y final paso tiene que ver con la valoración del contenido de sal que está en nuestros snacks. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Antes de empezar la titulación como tal, tenemos que previamente haber preparado la muestra. ¿Cómo se prepara la muestra? Es muy sencillo. Cogemos los snacks, más o menos un snack, puede pesar 0.5 gramos, entonces se pesó previamente, ¿cierto? Se llevó al mortero ese 0.5 gramos de snack, ¿cierto? Se maceró para reducir el tamaño y de eso se logró obtener un peso de 0.1 gramos. Ese peso, por favor, lo anotamos. No tiene que ser exactamente 0.1 gramos, puede ser un poquito más, un poquito menos. Este peso ya ustedes lo conocen, cuánto hay aquí de snack molido, triturado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger esto que está acá. Vamos a tener preparadas todas nuestras cantidades, como es el bicarbonato, los 0.5 gramos de bicarbonato. Vamos a tener muy claros el mililitro de cromato de potasio y con eso vamos a hacer la preparación, ¿listo? Entonces, primero, vamos a tomar en nuestro balón de preparación de solución 250 mililitros de agua destilada. Ojo, que sea destilada, porque si toman agua a la llave ya modifica la valoración. Entonces, vamos a tomar 250 mililitros de agua destilada y agregamos nuestro 0.1 gramos de snack triturado. Entonces, tratar de que no queden residuos en el vidrio reloj porque si no se afecta la medida. O sea, en la medida de lo posible tomar toda la cantidad que se había preparado, ¿listo? Entonces, una vez se ha preparado eso, agregamos el agua destilada, los 250 mililitros de agua en el balón, en el balón aforado, que es para preparar soluciones. Y a medida que vamos introduciendo el agua vamos viendo que se homogeneice lo más que se pueda la mezcla. ¿Por qué es importante que se homogeneice? Porque ustedes después de esto van a tomar una alícuota de 50 mililitros, ¿sí? Entonces, si una alícuota quedó mal distribuida a la muestra, pues vamos a tener un error en la valoración de la titulación. Entonces, Milton nos está ayudando a agregar el agua destilada hasta llegar al aforo, que son de 250 mililitros. Una vez lleguemos al aforo, entonces tapamos nuestro matraz aforado y mezclamos vigorosamente con el objetivo de que se homogeneice el pasabocas triturado en el agua destilada. Entonces, por favor, no olviden el menisco, el aforo tiene que coincidir con la parte inferior del menisco. Por favor, miren el aforo. Ahí, perfecto, Milton. Tapamos y agitamos vigorosamente. La idea es que se homogeneice lo más que se pueda la muestra. Entonces, nuestros iones cloruro se están diluyendo, sumergiendo en el agua destilada, están entrando en solución en ese momento. Una vez tengamos homogenizada la muestra, tomamos una alícuota de 50 mililitros. Podemos usar esa probeta. Y tomamos 50 mililitros. No olviden siempre manejar el menisco, ¿cierto? La parte inferior del menisco, que coincida con la calibración de los 50 mililitros. Perfecto. Listo. Vamos a introducir esto a nuestro Erlenmeyer. Ya previamente habíamos adicionado al Erlenmeyer los 0.5 gramos de bicarbonato de sodio. No olviden que el bicarbonato lo que hace es regular y controlar el pH, que no puede estar por debajo de 6,5 ni por encima de 10.3. Y agregamos nuestro indicador, el cromato de potasio. No olviden un mililitro. Ok. No olvidemos tapar el matraz aforado, porque ahorita vamos a repetir el procedimiento. Entonces, una vez tengamos lista la base de la titulación, bien homogenizado, perfecto. Entonces, procedemos aquí a la bureta a repetir. No olviden el punto inicial y vamos a mirar cuánto vamos a gastar. Pero no olviden que tenemos que partir del color inicial que tiene nuestra muestra, que es amarillo, y tenemos que llegar a este punto que lo obtuvimos con el blanco, ¿cierto? En ese momento, ya damos por terminada la valoración. Entonces, procedemos a hacer la titulación. Lentamente, no olviden, vamos adicionando gotas de nitrato de plata y vamos mezclando. Vamos haciendo muy lentamente para no pasarnos. Generalmente, lo que ocurre en esas titulaciones es que nos pasamos del punto. Entonces, lo hacemos muy lento, muy lento, hasta que el color se mantenga, ¿sí? El rojo ladrillo, ese pardo intenso, ¿cierto? Ya quede sostenido, o sea, sea estable. Como estamos viendo, ya se está estabilizando ese color. Teniendo presente, comparar con nuestro blanco, por favor, miremos nuestro blanco a ver si ya hemos logrado el punto. ¿Qué opina, Milton? Perfecto, Milton aprobado. Entonces, podemos decir que ese es el punto final. Entonces, no olviden que hemos gastado en esta titulación un volumen de cuánto, Milton, más o menos. Tres. Bueno, entonces, para que ustedes tengan ese valor presente para hacer la repetición. Vamos a hacerlo dos veces más. ¿Con qué objetivo? El objetivo es que aquí hay error de medición, ¿cierto? Hay muchas fuentes de error. Entonces, vamos a reducir ese error haciéndolo varias, réplicas. Entonces, vamos a hacerlo otras. Previamente, Milton ya tiene preparado, ¿cierto? En el otro es el Hermeyer, el bicarbonato. Ya tenemos los 50 mililitros de muestra, el bicarbonato. Entonces, vamos a hacer la mezcla. Esa es simplemente a repetir. Vamos a agregar el cromato, que es el indicador, el que imprime el color amarillo a la muestra preparada. Un mililitro, no olvidemos que es un mililitro. Hacemos nuestra mezcla. Va a llevar a punto cero otra vez la bureta con el nitrato de plata para que ustedes, pues, controlen más. O sea, si tienen práctica, pueden continuarlo, ¿no? Pero, pues, para tener una mejor apreciación de la cantidad gastada, pues, partimos otra vez desde cero. Entonces, no olviden que ya tenemos un valor anterior como para tener ese que no nos podemos pasar de ahí, ¿sí? Entonces, cuando nos estamos acercando a ese valor, entonces, le hacemos muy, muy lentamente. Paramos. Cuando ya nos acerquemos al valor, paramos, agitamos. Cuando ya se acerque, ya te está acercando. Paramos y agita. Y dejamos, paramos y agitamos. A ver si se mantiene. Entonces, ahí tenemos en esta nueva réplica un volumen inicial y un volumen final, ¿sí? ¿Ok? Entonces, creo que en esta nos pasamos un poquito como punto un mililitros. Bueno, vamos a hacer la otra un poco más despacio, la última. Vamos a repetir igual. Tomamos el hermérico que ya tiene el bicarbonato. Agregamos 50 mililitros de nuestra muestra preparada. Perfecto. Agregamos nuestro mililitro de indicador, que es el cromato de potasio, que no olviden que es el que da el color amarillo. un mililitro con la pipeta Pasteur. Mezclamos. Perfecto. Y va a poner otra vez la pipeta en cero. La bureta en cero, perdón. Despacio. Entonces, tenemos que, exacto, bajar. Por favor, el menisco. Esta determinación va a ser, creo que de mayor precisión. Ahí. Perfecto. Y no olviden que estamos más o menos alrededor de dos mililitros de nitrato de plata. Entonces, cuando nos acerquemos los dos mililitros, lo hacemos muy despacio, parando. Ahí ya un mililitro y medio. Por ahí, por ahí ya toca muy despacio, Milton. La idea es agitar, parar, agitar. Cuando lleguemos al punto de equilibrio. Por ahí, por ahí, por ahí. Entonces, agite bien eso hasta que ya se mantenga. Y vamos mirando con nuestro blanco, comparando con nuestro blanco. Eso. En las paredes, por favor. El nitrato que está en las paredes, exacto. Vamos a ver. Es el rojo intenso que tiene nuestro blanco. No, todavía no lo he logrado. Entonces, creo que falta alguna gota. Aquí ya estamos alrededor de los dos. ¿Qué opina, Milton? Le falta. Entonces, vamos a ser muy lento, porque ya estamos por encima de los dos. Muy despacio. Ahí ya podemos finalizar. Entonces, muchachos, en este proceso final, en este paso final, hemos hecho tres réplicas. Entonces, en cada una de esas réplicas, usted va a hacer los cálculos, teniendo en cuenta la concentración de nitrato de plata, ¿cierto? Que está a buena estandarización. ¿Qué tanto volumen gastamos de nitrato de plata? Que es básicamente, ¿cierto? El punto inicial y el punto final. Hacer esa diferencia entre el final menos el inicial. El inicial siempre fue cero. Milton nos lo dejó en cero. El volumen que preparamos de muestra. No olviden que teníamos 50 mililitros. Con eso podemos calcular la concentración de iones cloruro que hay en esos 50 mililitros. Sacamos el promedio, ¿cierto? De esas tres réplicas. Y podemos después, finalmente, comparar, ¿cierto? Contra lo que está reportado en el rétulo alimenticio de este snack. Entonces, podemos observar si lo que nos están vendiendo en el consumo, en el mercado, efectivamente está cumpliendo con esos estándares de calidad. Entonces, esperamos el informe de laboratorio que ustedes nos presenten de una manera muy clara todos estos cálculos. y también que, por favor, consulten sobre otros métodos de terminación de cloruro. No solamente el método MOR que vimos en el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Milton por su participación. Y nos vemos en una siguiente ocasión.